A pesar de que una vez dominó el paisaje de la cultura pop, los westerns han perdido su magia en los últimos años. El panorama del videojuego western específicamente había estado más seco que los llanos de Texas, pero eso cambió cuando Red Dead Redemption 2 llegó a las consolas el otoño pasado. Soy Mariana para TommyKO y esto es Antes y Ahora de Red Dead Redemption. La franquicia de Red Dead Redemption arrancó por primera vez en 2004 con Red Dead Revolver, desarrollado por Angel Studios. Angel Studios fue comprado por Rockstar Games, el estudio famoso por la franquicia Grand Theft Auto. Rockstar tenía grandes esperanzas para el oeste. Seis años después, este sueño se haría realidad con el ambicioso seguimiento de la serie Red Dead Redemption, un juego que ha recibido elogios y aplausos por todos lados. Aunque el juego fue elogiado por su emocionante y sencilla historia de vaqueros y traición, el mundo abierto que Rockstar construyó alrededor de esa historia es donde el juego realmente brilló. A pesar de ser ya un éxito de venta, Rockstar buscó ir aún más lejos con Red Dead Redemption 2. Todo, desde la estructura de la historia general hasta los detalles más pequeños, recibieron una renovación masiva en esta ambiciosa secuela. A pesar de que se llama Red Dead Redemption 2, en realidad es una precuela establecida 12 años antes de la entrega anterior. En lugar de seguir al querido protagonista John Marston, en esta ocasión los jugadores asumen el papel de Arthur Morgan, la mano derecha de Dutch Van der Linde, el líder de la infame pandilla Van der Linde. Pero si eres fanático de Marston, no te preocupes. Si el nombre de Van der Linde suena familiar, es porque es la misma pandilla que John dejó hace tantos años. Debido a esto, verás muchas caras conocidas en Red Dead Redemption 2. Entre ellas, Marston, su futura esposa Abigail Roberts y su hijo, Jack. A pesar de esto, no pienses que es solo una precuela simple para completar los espacios en blanco del original. Red Dead Redemption 2 cuenta con tantas nuevas funciones y mejoras que lo destacan por sí mismo. Red Dead Redemption 1 ya es uno de los juegos westerns más expansivos de todos los tiempos, pero Red Dead Redemption 2 busca ser uno de los juegos más expansivos en general. Rockstar Games se jacta de que este juego tiene el mapa mundial más grande que jamás hayan construido. En este contexto, el mapa del juego anterior de Rockstar, Grand Theft Auto 5, es más grande que el de Red Dead Redemption original. GTA 4 y GTA San Andreas combinados, y el de Red Dead Redemption 2 es todavía más grande. Si eso no era ya una hazaña lo suficientemente loca, los desarrolladores han creado el paisaje de Red Dead Redemption 2 a mano, sin la ayuda de la generación automatizada. Para mantener una sensación de cohesión y coherencia con el mundo, cada aspecto del mundo de Red Dead Redemption 2 se puso meticulosamente en su lugar por una razón. Todo esto se hace con gráficos de vanguardia que dejan muy atrás a los juegos anteriores de Rockstar. Después de todo, este es el primer juego de Rockstar desarrollado principalmente para consolas modernas, con Grand Theft Auto 5 desarrollado para PlayStation 3 y Xbox 360 en 2013 y simplemente se trasladó a las consolas modernas un año después. La serie Red Dead suele ser considerada como una versión western de GTA, lo que no le hace mucha justicia a Red Dead Redemption 1. Pero Red Dead Redemption 2 parece abrazar de todo corazón el legado del estudio. Rockstar está tomando gran parte de lo que ha aprendido con GTA 5 y lo incorpora en Red Dead Redemption 2. Por ejemplo, el nuevo mundo de Red Dead Redemption 2 está completamente vivo con NPCs que tienen sus propios horarios y siguen adelante con sus vidas, independientemente de si el jugador interactúa con ellos o no. Esto es algo tomado de GTA 5, donde la familia de Michael seguía adelante sin él mientras jugabas el juego. Rockstar pretende borrar la línea entre la historia y las actividades secundarias. Como dice el director de arte, Aaron Garbutt, ves una choza en una colina y sabes que hay algo interesante para ti ahí. Tal vez entres en un misterio, te encuentres con un dueño y te enredes en algo. Creo que es cuando puedes decir que es un territorio nuevo, cuando ni siquiera estás seguro de si lo que hiciste fue una misión o no. Cuando todas las partes sistémicas del mundo se unen con nuestro contenido de secuencias de comandos de la manera correcta. Es algo increíble. El sistema de campamentos también agrega más detalle a la vida personal de los personajes. En el juego anterior, el protagonista John Marston tuvo muchas interacciones divertidas y memorables con múltiples personajes. Redemption 2 tiene como objetivo llevar esto al siguiente nivel con una cantidad casi cómica de personajes que trabajan junto a Arthur en la pandilla Vanderlind. Cada miembro de la pandilla tiene su propio trabajo y depende de Arthur mantenerlos felices. La cantidad de tiempo que pasas con los diferentes miembros de la pandilla afecta la forma en cómo piensan de ti, desbloqueando diferentes árboles de conversación y tal vez incluso una misión opcional. Ahora no podrás hacerte amigo de tus compañeros forajidos con el estómago vacío. Una de las tareas principales de Arthur en el campamento es la caza, que ha sido objeto de una importante actualización desde el juego anterior. Estoy segura de que los jugadores recuerdan interminablemente haber disparado a los animales y haber pasado por la misma escena de despellejamiento una y otra y otra y otra vez con Red Dead Redemption. 2 puedes elegir hacer eso o lanzarlo sobre tu caballo. Si no tienes cuidado se pudrirán con el tiempo, pero en un gran cambio de calidad de vida las muertes más pequeñas estarán protegidas de la pudrición en la bolsa de Arthur. A diferencia del juego anterior, matar animales de manera menos intrusiva, como con un arco limpio y una flecha disparada en lugar de una escopeta, dará como resultado una piel de mayor calidad que se puede vender por más dinero. Además, si un animal está herido, Arthur puede rastrearlo, lo cual es algo que los jugadores amarán si alguna vez fueron fans de la caza. Le dispararon un ciervo y no pudieron encontrar a dónde se escapó. Sin embargo, hay un animal al que no querrás disparar. A tu caballo. Los caballos fueron y continúan siendo el principal método de transporte en estos juegos, pero ahora han profundizado aún más en sus mecánicas. En el último juego domar a un caballo y tratarlo correctamente era parte mínima del juego. En general, todo lo que se tenía que hacer era no forzarlos mucho para que no se tiraran. En Red Dead Redemption 2 se ha implementado un sistema completo de lealtad, que permite a los jugadores alimentar, preparar y guiar a su caballito por las riendas, para aumentar su vínculo. Si tienes un vínculo bajo con tu caballo, podría asustarse durante un tiroteo, y si aparece un depredador, peor. Esto es bastante importante ya que en esta ocasión los jugadores pueden almacenar artículos en la bolsa de su caballo, así que si se escapa, despídanse de algunas de sus armas y otros objetos. Los caballos también se comportan de una manera mucho más realista en Red Dead Redemption 2. Si silbas a tu compañero, no solo lo teletransportará, dejar a tu caballo a mucha distancia no va a hacer que vuelva corriendo hacia ti. Además, la raza de caballo va a importar mucho más en este juego, ya que las diferentes razas reaccionan de manera diferente a diferentes terrenos y situaciones. Podría decirse que el cambio más importante en Red Dead Redemption 2 es la forma robusta en que el jugador puede interactuar con los NPCs. Originalmente, solo podías apuntar en Red Dead Redemption para disparar, pero ahora permite a los jugadores interactuar con otros personajes en una variedad de formas nuevas. El codirector de Rockstar North dijo en una entrevista con IGN que Red Dead Redemption 2 se basa en el sistema de interacción de Grand Theft Auto V. En este, los jugadores podían tener diálogos con los NPCs, pero al mapearlos al D-pad, los jugadores tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo. Después de apuntar a un NPC, los jugadores en Red Dead Redemption 2 pueden hacer cualquier cosa sin problemas, desde saludar, antagonizar o simplemente robarles, sin siquiera usar su arma. Sin embargo, Red Dead Redemption 2 también te permite simplemente sacar tu arma sin apuntar o dispararla con fines de intimidación. Después de todo, las personas naturalmente van a tratar a una persona de manera diferente si solo sostiene un arma independientemente de si está dirigida a ellas o no. Si una situación se agrava, las opciones de interacción pueden cambiar, lo que les brinda a los jugadores la posibilidad de convertirla en una pelea o hablar de algo. Con todo, la elección es tuya. Sin embargo, si llegas al punto de pelear, el combate cuerpo a cuerpo también toma un mayor papel en Red Dead Redemption 2. Como el sicario principal de la banda van der Linde, Arthur necesitará ocasionalmente hacer entrar en razón a las personas sin matarlos. Al igual que en el sistema de interacción, Arthur tiene varias formas de manejar el combate mano a mano, incluyendo golpes y estrangulaciones, tirones y patadas en el estómago. El sistema de honor regresa del juego anterior que realiza un seguimiento de cuán deshonorable puede ser un jugador. Rockstar amplió esta mecánica haciendo un registro de la forma en la que tratas a terceros. La gente recuerda cómo la trataste y reacciona de la misma manera que una persona real, lo que refuerza aún más el realismo que Rockstar buscaba crear. Si bien el sistema de honor garantiza que los jugadores pueden jugar el juego de la forma que consideren adecuada, Red Dead Redemption 2 le ha dado una nueva importancia a la forma en que el jugador quiere que se vea Arthur. Posteriormente los jugadores podrían desbloquear diferentes atuendos para John Marston, pero en Red Dead Redemption 2 hay más opciones que nunca en términos de atuendos, sombreros e incluso crecimiento del cabello. Así es, el cabello, incluida la barba y el bigote de Arthur, crecerán con el tiempo y un viaje al barbero puede hacerlo lucir como quieras. La frontera puede ser un lugar solitario, por lo que Rockstar está regresando el modo multijugador a Red Dead Redemption 2. Pero a diferencia de su predecesor, el multijugador de Red Dead Redemption 2 fue lanzado meses después del modo de un solo jugador, como Red Dead Online. Rockstar trae sus partes favoritas de GTA Online y les da un sabor rústico y western. Este aún se encuentra en esa etapa beta abierta y tiene un camino largo por recorrer para que llegue al nivel de GTA Online, pero confiamos en que Rockstar, con ayuda de jugadores como nosotros, logre pulir el juego para que sea la experiencia que todos añoramos. Incluso si el multijugador no te gusta, la experiencia de un solo jugador es única y sacudió al mundo de los juegos de la misma manera en que su predecesor. Soy Mariana y gracias por ver antes y ahora de Red Dead Redemption. ¿Quién es tu favorito? ¿Arthur Morgan o John Marston? No te olvides de darle clic al ícono de la campana para formar parte de la brigada de notificaciones. Si te gusta obtener más de tus juegos, suscríbete a TommyKO, donde tenemos información sobre todos tus juegos favoritos.